Yo tenía 12 años cuando a esa estancia, digamos, junto a mi mamá, y cachilo, cachilo mi perro galgo, como nos había mandado un pariente y muy bien recomendado, el patrón no dio el empleo ni bien las cuentas cerramos, a mi mamá en la cocina, como lavando y fregando, y a mí, a mí como un bollerito, como un peoncito del campo, y allá lejos de las casas nos habían dado un rancho para descabezar un sueño, si todo el día la pasamos trabajando, a mi mamá la veía solo en horas de descanso, porque el patrón era un gringo que para nada era blando, no le gustaba ver por ahí a un peón araganeando, el jornal una miseria, pero al fin nos arreglamos, ¡ay, mi mamá! Trabajaba en la cocina y el rancho, quería que todo brille, porque lo limpio es muy sano, y yo con lo otro, con las cuestiones del campo, y así con esa rutina por casi unos 30 años, una vuelta por Casorio, por poco casi me embarco, pero le pensé muy bien, la mamá sola en el rancho, eso no podía ser, la vejez la había adentrado, y en su cara las arrugas, el tiempo la había marcado, la peonada al cruzarla en el rancho, el campo, besaba a sus santas manos, porque el cariño de todos las viejas se había ganado, y si un peón caía enfermo, ahí estaba ya a su lado, con sus yuyos y remedios, y ese rosario tan blanco, a los hijos del patrón, se los crió como propio, derechito como una tabla salieron los mocosos, hasta la llamaban mamá, con eso le digo todo, una vuelta en el boliche me crucé con un mamado, no recuerdo la soncera, pero se vino de lado, solo para fastidiarme, si yo me hallaba sentado, y por negar la sotreta que bebiera en mi vaso, me insultó a mi santa madre, y ahí nomás sin preguntarle, le pegué tantos planazos, que su lomo parecía un churrasco malasado, y cuando ya iba a ensartarlo, escuché una voz que me dijo, hijito mío, pensalo, y me tragué esa bronca, todas las mañanas muy temprano, cuando el sol iba asomando, yo me acercaba a su catre, y con un beso en la frente, la despertaba callado, vamos mamá, que ya es hora, hay que ir para el trabajo, ella igual se levantaba sin pretexto ni cansancio, y para el casco de la estancia, sus pasos iba rumbeando, yo quería que las pobres se tomaran descanso, una vida de amargura, miseria, sin trabajo, pero el patrón no quería, ya se había acostumbrado a la decencia y coraje que brotaban de sus manos, hermanos, un día de primavera, casi empezando el verano, la mamá amaneció mal, tenía sus ojos hinchados, un dolor en su garganta, y su pecho se había cerrado, esto es cosa grave, dijo el doctor del poblado, y fue la primera vez que ambos faltamos al trabajo, yo me quedé para cuidarla, para tenerla entre mis brazos, y acariciar sus cabellos de seda y color blanco, mandé a calentar la pava, para tomarme unos amargos, y ella quedó en su catre, tapadita con su manto, mire mamá, aquí le traigo un amargo, endirece mi vieja, que así no podrá tomarlo, vamos mamá, haga un esfuerzo, y siéntese aquí al lado mío, vamos mamá, vamos vieja, mamá, mamá que la anda pasando, no me haga esto viejita, la prende fuerte en sus manos, y ya me quebré en un llanto, al verla que no se movía, y que sus ojos se cerraron, mamá, mamá vieja querida, el grito fue tan fuerte, que el patrón llegó hasta el rancho, puso su mano en mi hombro, me dijo, me dijo, fuerza muchacho, tu mamá no está dormida, se ha ido para otro lado, se fue a donde van todos los que el señor lo ha llamado, no lo podía creer, no me aparté de su lado, se me vino a la mente lo que me había confiado el día de su muerte, entiérreme en campo verde, donde me pise el ganado, quería estar cerca de la tierra, pa' tocarla con sus manos, el patrón, el patrón me dio permiso, y juntos la sepultamos, al lado de un ceibo florido, y un jazmín trasnochado, pinté unas piedras de blanco, y se las puse a su lado, y atado un fuerte tiento, hizo una cruz de quebracho, aquí descansa una santa bajo este suelo sagrado, aquí descansa mi mamá, pa' que lo pise el ganado, fuerte, 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 aplauso.